Amiga, si tu cumpleaños es en este mes, te regalo el ramo, a ver. No. No. Yo no, tu cumpleaños es este mes. Este mes, a ver, mira. No creo. Si me lo compruebas con la cédula, yo te lo regalo, a ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Me estás tratando de mí? No, mi teléfono. ¿Me lo enseñas a mí? Me lo enseñas a mí, no a la cámara ya. A ver, a mí, ¿cuál es tu nombre? Paola. Paola, ¿de dónde eres, Paola? De Loja. De Loja. Oye, tengo familia en Loja, pero tú no tienes cara de Paola, ¿sabes? Como del amor de mi vida. No, mentira, mentira. ¡Ay, qué romántica! Cierra, a ver. A ver, a ver. Efectivamente, del 95. ¡Hurra! Justo como me resultó el doctor allí. Mira, te hago la entrega del ramo. Mira, te hago la entrega del ramo. El ramo, encierro. Ya, cierra, cierra. No, tómase su tiempo. Mira, te hago la entrega del ramo. Pero para que te reciba bien Cuenca, ¿qué tiempo tienes aquí en Cuenca? Recién no llegué. ¿Y cuándo te vas? El domingo. ¿El domingo? ¿Eres la mamita? Sí, mi familia. Sobrita, ¿será que me puede permitir una cita con la hija? A ver. ¿O qué tiene que ser, por ejemplo, un cojudo así como yo para poder conquistarla? Una alojana bonita, por ejemplo. La alojana, no sé. Sorprender en la cita. Una vez me dijeron ser más cojudo. A ver, amiga, mira. ¿Nombre de a Paola, no? Sí. Mira, Paola, ¿será que tú me puedes regalar una vueltita para todos los seguidores luciendo el ramo? Ay, qué bonito. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Eso, amiga, qué guapa. Si tú quieres, puedes dejar tus redes sociales aquí para que la gente te siga. Ay, estoy en Instagram como paoarevalo95. Qué excelente servicio. Listo, Paola, mira, que tengas un lindo día, que disfrutes de Cuenca y nada, que disfrutes el ramo. Bueno, y antes de irme quiero que me digas dónde la conseguiste. Actualmente. Esa sonrisa tan bonita que tienes. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Amiga, nada, que tengas un lindo día y disfrutes de Cuenca. Chao. A ver, amiga, mira, si tu cumpleaños es en este mes de regalo el ramo. En abril, no, tiene que ser este mes, pero bueno, mira, voy a seguir intentando ya, chao. Amiga, si tu cumpleaños es en este mes de regalo el ramo, a ver. No. No, es este mes. El suyo, amiga, tampoco. Oye, te veo así vestida como de japonesita. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué es, qué es? Por aquí. Para que vaya a comer restaurantes japonesesas. Ah, restaurantes japoneses. ¿Tú no eres japonesa? Uy, yo pensé que era la japonesa que yo necesitaba en mi vida. Pero bueno, chavito, que tengas un lindo día. Amiga, si tu cumpleaños es en este mes de regalo el ramo, a ver. No. No. Amiga, si tu cumpleaños es en este mes de regalo el ramo, a ver. No, no es este mes. A ver, por acá. Tampoco. Uy, si ustedes tocan música, ¿tienen algún grupo? Sí. Yo lo tengo que llamar. ¿Grupo? Joquíguas. Joquíguas. Lo puedo buscar en TikTok y en Instagram. La gente también lo puede buscar para que lo siga. Los creadores del whiskycito. Los creadores del whiskycito. Whiskycito, ¿quién es? No, yo. Ahorita van a tocar. ¿Ustedes son? Sí, yo sé. No creo. Sí. Amiga, si tu cumpleaños es en este mes de regalo el ramo, a ver. Ya, de hecho, hoy. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Mira, casi me trabo ahorita, casi me trabo. Pero bueno, a ver, ¿alguna forma de que me demuestres que es tu cumpleaños? Sí, efectivamente, cumple... ¡Ay! Eh, pero, amiga, espérate que te lo dé. A ver, amiga, ¿de dónde son ustedes? De aquí. Espera, déjame sacar. Aquí está el micro, perdón. ¿De aquí del parque o de aquí de Cuenca? De Cuenca. Ah, de acá de Cuenca. ¿Soltera, casada y divorciada? Tengo novio. ¿Tienes novio? Señor, qué suerte tienen algunos. Oye, todavía ya me hiciste poner nervioso, casi me trabo. ¿Cuál es tu novio? ¿El chico que está ahí? No, está trabajando. Y el pana por acá se va ocultando. ¿Cuántos años tienes, amiga? Diecinueve. A ver, amiga, ¿cuál era tu nombre? Samara. ¿Samara? ¿Qué te dedicas, Samara? Estudio en la universidad. ¿En qué universidad? En la estatal. Ya, ¿y qué sigues? Turismo. ¿Turismo? Bueno, ¿turismo para viajar o qué? Sí. Sí, solo porque te gusta viajar. Más o menos. ¿Cómo te pueden seguir las personas en redes sociales? Ah, como Sam. Punto guión bajo punto arte. Mira, verás que te van a buscar. ¡Qué buen servicio! Amiga, mira, ¿será que tú me puedes regalar ya para terminar el video una vueltita para todos los seguidores ahí luciendo el ramo? Eso es la belleza cuencana, carajo. Amiga, que tengas un lindo día. Que disfrutes el ramo. Chao.